¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este caso, amigos y amigas, estamos en el mapa de Banco Y hoy pues toca jugar un poquito con Nomad, ¿no? Este gran personaje que la verdad que es una auténtica locura Y que siempre, pues bueno, desde que salió se ha empezado a utilizar mucho, ¿no? Porque es literalmente meta Es un operador que vale para todo Así que, pues nada, hoy vamos a jugar con él Vamos a ver qué podemos hacer Está ahí la zona de abajo de taquillas y demás, esta gente Así que vamos a ver qué tal El Glaz, que ya ha muerto por Spawnpick Creo en principal Y nosotros podemos entrar por Open Area, gente Vamos a cortar rápidamente la zona de cocina Con la Nomad, con el Airjab Y vamos a entrar ya, chavales Vamos a entrar ya, vamos a ver qué podemos hacer Ojo, ojo aquí Vale Vamos a cortar ya el Tiri, gente No queremos complicaciones Aunque aquí debería venir ya el Thermite Para abrir trampillas y demás Tenemos pasos abajo Vale ¿Esto cómo está? A ver Vale, esto está chapado Bien, esto está chapado Ok Igualmente hay que tener cuidado Con los Rammers Vale, escucho gente arriba o abajo, tío ¿Y eso dónde es? Vale Eso es arriba ¿Vale? Bueno, todo eso Voy a cortar aquí Voy a cortar ahí también Vale Ojos de atación El último conmigo Está en roja Está en roja el pavo A ver si se lo carga No, porque ha jugado tan pasivo Amigo No, ya estás jodido Colega Ya estás jodido Ya estás jodido Nada, tío Le tendría que haber jugado un poquito más agresivo Gente Pero bueno Hoy por cierto Como digo Quería jugar con Nomad Porque la verdad Que me parece un operador Bastante, bastante bueno Ahora igualmente Si no puedo Pues hacer una ronda Impresionante Para que realmente veáis Lo que es este personaje Vais a ver una ronda Que jugué ayer en directo Que la verdad Que me encantó Como utilicé este personaje Porque este personaje Es tan bueno Por la habilidad que tiene De hecho Es súper fácil de utilizar ¿No? El problema está Que hay gente Que no sabe utilizarla Pero porque no sabe utilizar Su habilidad Incluso no la utilizan Simplemente la utilizan Por el armamento Sí Hay gente que a día de hoy Utiliza a un operador Por el armamento No por la habilidad Cuando eso Es totalmente incorrecto De hecho Literalmente Es un 70% habilidad 30% en este caso Armamento En todos los personajes Y si Nomad Más de lo mismo Quiero decir Nomad es 90-10 Literalmente La habilidad de Nomad Es una habilidad Que no se puede sustituir El único personaje Que le puede hacer frente O cara A Nomad En este caso De todos los que hay De todos los atacantes que hay Es Gridlock Y claro Gridlock En este caso Sí es un operador Bastante Bastante Parecido Y como digo Son operadores Que se parecen Bastante Pero la habilidad Es diferente Por supuesto La habilidad de Gridlock La tienes que tirar En el suelo Y es mucho más fácil De romper Y sin embargo El airjab De Nomad Lo puedes poner En cualquier lugar Y es más difícil De romper Me he puesto La airjab Porque muchos Me preguntáis Pablo Que arma Te parece mejor La airjab O en este caso El AK Que tiene Nomad La verdad Que las dos Son buenas Sinceramente En este caso La airjab Creo No sé si tiene La mira 2.5 Pero como bien Estáis viendo Tiene la mira 2.0 Así que mira larga Tiene Y en este caso El AK También tiene Mira larga En este caso La 2.5 Entonces son dos armas Que la verdad Que están bastante Bastante parejas Eso sí La RX Tiene un poquito Más de cadencia Que el AK Menos cargador Eso sí Pero tiene un poquito Más de cadencia Entonces eso Es a gusto realmente Vale aquí no hay nadie Vamos a entrar Vamos a entrar Del tiri amigos Y vamos a ver Que podemos hacer Vale aquí abajo No hemos visto nadie Vale aquí abajo No hemos visto nadie Vamos a jugar Un poquito agresivo Me gustaría cortar Rotación también Ya del tiri Me gustaría cortar Rotación Lo primero que tomo Vamos a romper cámara Lo segundo va a ser Cortar rotación Tengo un pavo abajo mío Vale Ha parecido escuchar gente A un pavo abajo Vale Tiene un mute Es lo malo Entonces no podemos Utilizar los drones Como tal Voy a ver como está Ciber Ciber instalada Es perfecto Vamos a ver como está Closet Vale Está la La fruta agresiva A ver si le juega agresivo Se lo carga Vale Y que amigo Vale Vale Vamos a seguir droneando Gente Vale no Vamos a seguir droneando Gente Es muy importante Es muy importante este drone Para sacar al pavo De closet Vale Ojo Ojo Me quedas en drone Recargando Está en las escaleras Si bueno dime que la matas Vale buena 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 Por lo menos Me ha hecho la refrag La fruta está muerta No Tío Que putada esto Gente No No podemos perder esto Chavales Lo teníamos Lama Pero bueno Nada Nastra igualmente No le podía poner un airjab En el escudo Para que no pudiese saltar Por el hecho de que había un mute Entonces el mute me inhibe el airjab Como tal Igualmente gente Vais a ver una ronda Que jugué ayer Como digo en directo Bastante bastante guapa Después de esta Por supuesto Para que realmente veáis Bueno Como se utiliza este personaje La verdad que en esa ronda Lo utilice bastante bastante bien De hecho lo utilice bastante bastante bien En las dos rondas como tal Jugamos dos rondas Y la verdad que me gustó bastante Como jugué el equipo Como jugué yo con Nomad Porque claro Lo primero que se tiene que hacer Con este personaje Es antes de hacer nada Por supuesto dronear Y además porque no es un entrefrager Eso es lo primero Lo primero que se tiene que hacer Es utilizar su habilidad Utilizar los airjabs Para cortar rotaciones Tirarlos hacia las escaleras Ventanas Puertas Donde tú creas Que te vayan a pusear Los defensores El equipo En este caso enemigo Entonces claro Es un operador muy importante Porque tú en el momento Que pones el airjab Y cortas rotación Ese airjab Te asegura Que no te vengan por atrás Y que igualmente Pueden romper ese airjab Por supuesto Pero tú Ahí es cuando lo escuchas Entonces tú ahí Es cuando sabes Que te viene Un pavo por atrás Entonces por eso Nomad es tan buen personaje Al igual que en este caso Gridlock Son dos personajes Bastante bastante iguales A lo que es tema habilidad Y a lo que es La finalidad De habilidad Es a lo que me refiero Es bastante bastante parecida Pero sí que es cierto Que si me das a elegir Nomad o Gridlock A lo mejor me he quedado con Nomad Porque es más difícil de romper La habilidad de Nomad Que la habilidad de Gridlock Eso No hay ningún tipo de discusión Vaya La habilidad de Gridlock Es mucho más fácil de romper Porque la colocas en el suelo En este caso El airjab de Nomad Lo puedes colocar en una puerta En una ventana Donde los defensores No lo puedan romper Con balas Y te han que gastar utilidades Como son granadas de impacto C4 Etcétera Etcétera Vale Ojo con ventana abajo Vale 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 Voy a poner eso Vale Vale Está limpio Aquí detrás Voy a poner ya Vaya 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 Hay una parada al bridge Díctor Vaya 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 ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Se ha hecho llegar! Bueno, la verdad que se ha complicado Bueno, la ronda y la partida, gente Así que bueno, veremos a ver qué tal Somos 4 vs 5 Vamos a ver si podemos ganar Que sea una ronda 4 vs 5 ya está entrando por principal Vamos a ver si El tipo de leco me da alguna información Me la pega, bro Ya me estaba piqueando, tío Me venía ya piqueando desde abajo A ver cómo me ha matado Me he puesto en su mira, literalmente No ha hecho absolutamente nada No, no, vale, no sé Me he puesto en su mira y me ha matado con eso Es lo que hay, la verdad Bueno, pues nada, gente Pues hasta aquí el gameplay de hoy Sinceramente La verdad que es la partida Bastante, bastante XD Pero bueno, por lo menos Hemos hablado de un personaje Que es impresionante Vaya, como un nómad, ¿no? Se le complica la ley, ¿eh? De hecho, lo tiene en ciber No lo tiene en las escaleras, diría Diría que no lo tiene En las escaleras Diría que está en ciber Porque le ha tirado la flash Muy, ¿sabes? Se están pujando Bueno Madre de Dios Esto Chocando ese gol todo, ¿eh? Vamos, amigo Confío en ti, va La tienes Buena Bueno, la libio un poquito Jugando un poco agresivo, ¿eh? Sí, claro Es que, vamos a ver Te están diciendo que tienes de fuser En la otra punta del punto Y tú te vas, pues, bueno A jugar al COD, ¿no? Te vas La verdad Así que, bueno Partida complicada, gente Es lo que hay La verdad que no tengo mucho tiempo para grabar Así que es lo que tiene Hostia, qué pocos reflejos Tú Lama F Ojo Ojo Uy Llega a matarlo Y se queda en uno para uno, ¿eh? A ver, el de fuser lo tiene aquí Nada, lo tiene por atrás Madre de Dios Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que partida bastante, bastante complicada Sinceramente Así que nada Un like, una aseguración Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo, gente Chao, chao Nos vemos Adiós